Por fin te tengo frente a frente Y me hace tanta falta decírtelo a la cara Los comentarios de la gente Hola, hola amigas, amigos Les traigo esta idea, esta manualidad Otra vez ya saben que a mi se me ocurre De repente estoy buscando ver como puedo Recrear o tener las cosas que están de moda Y bueno, pues esta es una opción para quienes no tienen La manera de comprar ya sea por internet O que no estén a su alcance Estos famosos moños que están tan de moda De flores para las uñas Que son con imán Y bueno, pues esta es mi opción Ya ustedes decidirán si les sirve, si les agrada Este es el material que yo utilicé Estos imanes que están viendo son unos mini imanes de 5 milímetros Yo los compré por Aliexpress Son 50 piezas y me costaron 27 pesos aproximadamente Es muy probable que no todo el mundo los pueda comprar Pero si los hay en donde venden cosas para bisutería Donde hacen, donde venden este material para hacer collares y pulseras Ahí los puede uno conseguir O también una idea sería de los magnetos que tenemos en el refrigerador Nada más hay que procurar que sean de los pequeños Y obviamente pues vamos a ocupar un par El que va pegado sobre la uña Y el que va sobre el moño Les estoy presentando dos opciones Esta primera es la flor que les mostré como la rosa La estoy haciendo en varios colores Aquí los distones yo los corté aproximadamente de 15 centímetros Es muy importante sellarlos con calor Con el encendedor como vieron Para que no se deshilachen Como decimos aquí en México Y la costura Bueno vamos a hacer para un plizado Pero tiene que ser así como lo estoy haciendo yo De manera encontrada Como formando estos pequeños triangulitos Es muy rápido Es muy sencillo Rápido me refiero a que bueno No ocupa uno más de No sé 10 minutos en hacer uno Pero pues si requiere de paciencia Para los que O las que no No sean muy Muy dadas a hacer este tipo de cosas Ya saben que la práctica hace el maestro Entonces echando perderse aprende también Y si no le sale a la primera Pues no hay que desistir Yo Lo publiqué por ahí en Facebook Hubo muchos comentarios positivos Y bueno Me pidieron se los compartiera Lo hago de todo corazón La verdad es que habrá quien no le guste Es muy respetable Pero pues como les digo Esta es una opción para las que no podemos O no tenemos el modo De obtener estos Estos dijes Que se ven tan bonitos En las uñas Y que la verdad Son muy costosos Yo por ahí Ya estuve viéndolos Ya Yo pedí un par Pero Me tardan más o menos Entre 4 semanas 4 y 6 semanas Para llegar Y bueno Pues tienen un costo De las dos florecitas Como de 120 pesos Entonces si Difícilmente una clienta Pues va a querernos pagar Un adorno así Y yo más bien Lo recomendaría Pues como para las fotos Para hacer nuestros Muestrarios Y para hacer Que tengan ese detalle Que las haga lucir más Les digo Es algo que está muy de moda Aquí lo que estoy haciendo Bueno pues es plizar Nada más hay que Tener el cuidado De que quede Todo hacia un mismo lado Ya saben que con el hilo Pues se enreda Pero si lo hace uno Con cuidado No va a batallar Yo aquí hice 3 pares De estas florecitas A mi se me hacen Muy coquetas Me gustan mucho Siento que le da Mucha vista a un diseño Por más sencillo que sea Simplemente con el Ponerle la flor Y habrá quienes Bueno sepan hacer Distintos tipos de flores Y aquí el único detalle Es que las hace uno En miniatura Pero pues también Hay muchos Muchos tipos de flores Están las rosas Las magnolias Los alellis Las azucenas Las nochebuenas Las claveles En fin Demasiada variedad Y bueno pues ya es Al gusto de cada quien Les vuelvo a repetir Esta es mi propuesta Y pues con mucho gusto Se las comparto Los imanes Les decía Pues son muy económicos Aquí en México Deben andar más o menos Como por un peso El par de dijes El par de imanes Perdón Y pues nada más Es cuestión de buscarlos Pero si los encuentra uno El video pues si Está un poco larguito Porque quise dejarles Exactamente todo el proceso Para que no tengan dudas Igual como por ejemplo Cuando les hice lo del tapete Por ahí hubo quien me dijo Que no le salió Porque se le había pegado Todo el papel De un lado Si eso pasa Y quiero mencionarlo Ahorita para las que Lo quieran intentar Lo único que hay que hacer Para despegarlo Es estar enrollando Hacia un lado Y hacia el otro El tapete Lo que es el silicón Para quebrar Quebrar el papel De alguna manera Y con mucha paciencia Se quita Pero si Pues claro Que todo tiene Sus pequeños inconvenientes Pero no es nada Que no se pueda solucionar Aquí les recomiendo Miren yo ya lo había pegado Lo intenté Con varias cosas Primero lo pegué Directamente Con Con Resina Con pegamento No se adhirió Entonces lo que opté Fue por ponerle Una perlita De acrílico De acrílico Cristal Y ponerle Colocarle ahí El imán Es muy importante Los imanes Tienen Dos lados Eso Bueno Debemos de tomarlo En cuenta Porque si los colocamos Al revés En lugar de atraerse Se van a A repeler Se van a Se van a poner Este Se van a alejar Vaya Aunque no me lo crean Entonces tienen que Tener mucho cuidado Al momento de que colocan Que el par de imanes Queden del lado Opuesto Como debe de ser Y Para que No haya ningún problema Al momento de que Lo coloquen sobre la uña Para las que no Conozcan este tipo De dijes Yo Les sugiero Vean en internet Por aquí A lo mejor Les dejo Una fotito De como Como son Como se usan Pero Son Para quitar Y poner Por eso es el imán Me hacían el comentario De que Se dañan Se ensucian No me gustan Ok Si Si no los cuidan Si ustedes son cuidadosos O sea Por eso es el imán Se quita Para lavarnos las manos Se quita Para lavar los trastes Y se vuelve a poner También por eso Les decía Se utiliza Más que nada Como para Fotos de exhibición O pues Para clientas Que realmente Les guste Lo extravagante O lo Lo llamativo En las uñas Que son Somos pocas Pero si la sabemos Ya la flor Bueno Ustedes le darán La forma El listón Es muy manejable Miren aquí Por ejemplo Yo estoy tratando De abrir un poquito Más los pétalos Y bueno Esta fue la Primera opción De estos tres colores Rosa En negro Y en amarillo Igual El listón Es de Organza Aquí otra opción Es esta Les estoy mostrando Con un pedazo Más grande Porque yo lo hice En miniatura Para que pudiera quedar Hay que doblar El listón De Primero a la mitad Y luego Otra vez a la mitad De manera vertical Y con unas tijeras Le vamos a cortar La punta En forma diagonal Tal como lo estoy Haciendo yo Esto lo van a hacer Pero en pedazos Pequeños Aproximadamente De tres centímetros Les digo Aquí yo lo hice En grande Para que pudieran Verlo Pero Hay que hacerlo Con Petalitos muy pequeños Igual vamos a sellar Con calor Para que no se nos Decir Y para poderlo Meter en la aguja Lo vamos a doblar Así tal cual Lo estoy poniendo Cruzado O sea De esta punta Sobre la otra Así Y luego vamos a doblar Hacia adentro Las otras dos La del lado derecho Hacia el centro Y la del lado izquierdo Hacia el centro Y ahí vamos A meter En una En un hilo Previamente Enhebrado En la aguja Con su respectivo Nudo Y vamos a ir Haciendo esto Con todos los Petalitos Este es el tamaño Que yo usé Les digo De tres centímetros Para hacer la flor Del tamaño Exactamente De la uña La que van a ver Al final Espero que puedan ver Aquí el proceso Bien Es Primero doblo Encontrando Los bordes Y luego De la izquierda Hacia el centro De la derecha Hacia el centro Y lo meto En la aguja En la parte de abajo Procurando que todas Me queden Más o menos A la misma distancia Aquí yo ya tenía Varias Para esta flor Que van a ver Al final Yo utilicé 15 15 trocitos 15 pedacitos De listón De tres centímetros Va de nuevo Mira Doblamos En forma Encontrada Y luego Hacia el centro Disculpenme Aquí Me tuve que retirar Mis uñas Porque me lastimé Un dedo Al abrir un cajón Entonces Por eso es que ven Que en la primera parte Del video Traigo uñas Y en esta ya no Pero es porque Lo grabé Así en dos partes Y bueno Ese es el detalle Igualmente Estoy haciendo Lo mismo Y Lo voy a meter En la aguja Ya cuando tengo El grosor Que yo quiero Porque esto Es a gusto Lo voy a apretar Muy bien Y lo voy a cerrar Nada más Con Con la misma Con el mismo hilo En el punto Donde empecé Lo voy a jalar Y con Le voy a hacer Aquí Un Un nudito Y con eso Lo voy a sellar Aquí lo que yo También utilicé Y les recomiendo No tenía yo la mano Yo lo utilicé Con un pedacito De tela Un circulito Pequeñito También es una forma Para asegurar El imán Pero si tienen Este Llamado Pellón Pueden utilizarlo Hacen unos círculos Del tamaño De la flor Y lo pegan abajo Para tapar Tanto la costura Y para que En esa parte Puedan ustedes Asegurar El 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 imán El magneto Miren Aquí me había quedado Un petalito Más largo Entonces con el Mismo encendedor Lo Lo hice Al tamaño Proporcional Y este es el resultado Miren Ya tiene su imán Sobre el pedacito De tela Y bueno Aquí está Ya al momento De que uno lo coloca Ya para las fotos Ustedes Pues lo acomodan De la manera Que más les guste Y bueno Como siempre Muchísimas gracias Bendiciones Éxito Nos vemos pronto Y espero que sea de su agrado Esta idea Bye bye